No sé por dónde empezar, nos invade el silencio y empiezo a sentir el frío, no. Mis planes son a Marte y los tuyos son a la luna. ¿Qué importa, nena, si el destino está ahogado? Mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están a un lado. Espero los tuyos también, porque vamos a vencer pronósticos. Tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico. Si tu amor se ve nublado, lo iluminaré con besos. El clima cambiará haciendo el amor, tu sonrisa que hace salir el sol. No hay preocupación, todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Ya no puedo más. Llevo tres días sin soñar, ya cuatro noches sin cantar. Un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien, sigo solo un poco, solo y no lo acepto. No hay un poco de miedo al analizar que si pudiera devolver el tiempo a algún momento y ser sincero para ver lo que nunca pude ver. Tal vez, es que me ha pasado algo que me ha puesto a comprender. Tal vez, es que la vida me ha mostrado que no quiero otra mujer. Tal vez, aunque sea demasiado tarde y no pretendas escucharme, te tengo que decir que tú me hacías muy feliz. Que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, yo buscaría de alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Que si pudiera darle al tiempo otro poco de tiempo para comprender que sin ti mi vida ya no la siento, que el color se vuelve a blanco y negro. Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos, no es que tenía que verte aquí. Ya no puedo más, llevo tres días sin soñar, ya cuatro noches sin cantar, un buen tiempo sin alguien con quien hablar. No sé si estoy tan bien, así o solo un poco, solo y no lo sé, pegué un poco de miedo para analizar. Que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, yo buscaría de alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Que si pudiera darle al tiempo otro poco de tiempo para comprender que sin ti mi vida ya no la siento, que el color se vuelve a blanco y negro. Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos, con los que tenía que verte aquí. que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, yo buscaría de alguien con tus mismos ojos, con tus mismos labios, con tu misma boca y con tu misma piel. Que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, Que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez, que si pudiera darte el tiempo otro poco de tiempo para comprender que sin ti mi vida ya no la siento. Y el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos En los que tenía que verte aquí Gracias por ver el video